Han habido líderes que han cambiado el rumbo de la historia de sus países en el continente americano, algunos de ellos, desafortunadamente, han sido asesinados. Su influencia, buena o mala, determinó el rumbo de naciones enteras. Ramón Cáceres. Apodado Moncáceres, fue presidente de República Dominicana. Asesinado a tiros en su coche presidencial de tracción animal, en el año de 1911, el día 19 de noviembre. El atentado se llevó a cabo a razón de rivalidades políticas. Jean-Bilbrun Guillaume-San. Militar y político que fue presidente de Haití. Tras años de inestabilidad política a principios del siglo XX y después de haber liderado con plots que derrocaron a presidentes anteriores, Sam actó con mano fuerte para no cumplir el mismo destino, a justiciando presos políticos, incluyendo un expresidente. Esto llevó a un descontento popular que finalmente terminó en su linchamiento. Venustiano Carranza. Militar, empresario, político y presidente de México que promulgó la Constitución de 1917, que es la actual Carta Magna. Simpatizante de la Revolución Mexicana. Tratando de imponer su sucesor como presidente, produjo un descontento en parte de la sociedad y el ejército, finalizando con su asesinato por tropas adversarias, el 21 de mayo de 1920. Luis Miguel Sánchez Cerro. Primer presidente peruano con rasgos negros e indígenas, que en unión con otros militares, tomó el poder de Perú en 1930. Pero no fue reconocido por todo el cuerpo militar como presidente. En 1931, con unas reñidas y, según algunos, dudosas elecciones fue elegido presidente. Fue asesinado el 30 de abril de 1933, cuando pasaba revista a sus tropas. Walberto Villarroel. Militar y político boliviano que actuó como presidente provisional y constitucional. Su gobierno fue señalado de fascista. Derrocado y asesinado el 21 de julio de 1946 por una turba que lo linchó y colgó frente al Palacio Presidencial. Carlos Delgado Chalbao. Ingeniero, militar, político y presidente de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, que derrocó al gobierno constitucional de Rómuno Gallegos. Abordado en el vehículo presidencial por un grupo armado que buscó con éxito secuestrarlo, es asesinado posteriormente, el 13 de noviembre de 1950. José Antonio Ramón Cantera. Militar y político panameño. Fue presidente de Panamá hasta el 2 de enero de 1955. Como primer militar en asumir la presidencia de la República, fue asesinado en el palco presidencial del hipódromo Juan Franco, que hoy lleva su nombre. Gracias a una reciente desclasificación de documentos de la CIA, salió a la luz la hipótesis de que pudo haber sido asesinado a causa de un decomiso de un embarque de heroína y whisky en un muelle en Colón a la organización del famoso capo de la época Luqui Luciano. Anastasio Somoza García. Político, militar, empresario y terrateniente. Fue líder del ejército de Nicaragua en 1933, posición desde la que derrocó al presidente Juan Bautista Zacasa. Por medio de fuerza autoritaria, se hizo elegir presidente, instaurando una de las dictaduras centroamericanas más opresivas del siglo XX. Contó con el apoyo de Estados Unidos y sus casi dos décadas en el poder, convirtieron a la familia Somoza en una de las más ricas de América Latina. Fue ultimado con arma de fuego, por parte de un joven opositor, luego de haber sido postulado para un mandato más. Rafael Leónidas Trujillo. Político, militar y dictador dominicano desde 1930 hasta su asesinato el 30 de mayo de 1961. Estuvo en el poder por tres décadas, personalmente o con presidentes títeres. Hubo varios intentos fallidos para derrocarlo, pero solo hasta el 30 de mayo de 1961, día en que su auto fue emboscado y ametrallado, se puso fin a su autoridad, poniendo fin a su vida. Chauvenel Moisés. Fue un empresario. Político y presidente de Haití, que libraba una guerra política con la oposición por los términos de su presidencia. El 7 de julio del 2021, Moisés fue asesinado en su residencia, por un grupo armado no identificado de colombianos y estadounidenses, que días atrás, cuatro empresas habrían reclutado presuntamente, de manera engañosa.